En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos amigos, Buena Noche, una vez más con ustedes, feliz, contenta, agradecida de ese público maravilloso de Buena Noche, aquí ustedes informa, aquí ustedes se entretiene, y para eso estamos cada día. Señores, el Papa Francisco, vamos a hablar de las armas. El Papa Francisco dice que hay que poner control en las armas, que los líderes mundiales deben de trabajar en conjunto, pero para controlar las armas. Pide Papa Francisco que bajen las armas, sobre todo por lo que está pasando en Ucrania, con la invasión de Rusia. Dice el Papa Francisco que eso es una violencia diabólica y la hay que parar. Tenemos esta historia y con esto iniciamos nuestro compendio de noticias. El Papa Francisco vuelve al llamado para bajar las armas, que se negocie para poner fin al conflicto Rusia-Ucrania. El religioso califica la invasión de Rusia a Ucrania como una violencia diabólica y recordó el drama de Caín y Abel. Dice el Papa Francisco que es una violencia que destruye la vida, una violencia de Lucifer diabólica, a la que los creyentes la han puesto en oración desde que inició la invasión, pero se siguen matando a miles de civiles y soldados. Francisco, además de mostrar su preocupación por la situación de Medio Oriente, lamenta el desierto de pobreza y desánimo provocado por los 12 años de guerra que han postrado la amada y torturada Siria. A propósito, los líderes de la Unión Europea iniciaron hoy una cumbre en Bruselas para debatir si se concede a Ucrania el estatuto de candidato para ingresar al bloque, para muchos expertos, un espaldarazo en medio de la invasión rusa. La cumbre será la primera de tres que se celebrará en una semana en Europa que pondrán a prueba el grado de unidad en Occidente para apoyar a Ucrania en medio de tensiones geopolíticas en aumento y del creciente impacto económico del conflicto. Bueno, ojalá de esta cumbre salgan los mejores resultados. Allá hay muchos líderes, señores, y sobre todo Europa, que es a quien más le impacta y le debe de mejor tratar el tema de lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia y ojalá haya paz en el mundo. Señores, vamos a continuar con las informaciones y hablando de paz. Ley contra las armas avanza en el Senado de los Estados Unidos por los recientes tiroteos. Los senadores se han preocupado, señores, por tratar el tema, por aprobar este proyecto de ley que se espera se apruebe este fin de semana. Así es que continuamos con esta historia. El tema de las armas en Estados Unidos es uno de los principales en medios de comunicación por los frecuentes tiroteos que han cobrado la vida de decenas de personas en los diferentes estados. La realidad es que por tal situación, el Senado inicia el proceso de una reforma a la ley que permita un mayor control en la venta de armas, sobre todo a menores de 21 años, y siendo el de más cuidado el tráfico de armas y destinar fondo a programas de salud mental, para muchos, un gran logro si esto se logra. Cabe decir que ya es oficial, el Senado logró avanzar en un proyecto bipartidista de ley contra la venta de armas, con una votación de 64 votos a favor y 34 en contra, que dio paso para avanzar en el debate del proyecto, el cual busca ser aprobado por senadores a más tardar este fin de semana. Cabe decir que debido al gran respaldo en las votaciones, muchos confían en que esta reforma sea un éxito en el Senado por considerar para evitar que se sigan repitiendo tragedias como la de Ubalde, Texas, Buffalo, Nueva York y Tulsa, Oklahoma y otros. Cabe agregar que luego de que sea aprobada una reforma de control de ventas de armas, iría a la Cámara de Representantes, donde tal vez no haya objeciones, porque en dicha entidad mayoría son demócratas y precisamente son ellos los que mayor presión han hecho para conseguir el objetivo mayor control de armas y hacer frente al lobby de los productores. Bueno, reitero, se espera que se apruebe esto el sábado y luego va a la Cámara de Representantes. Allí no creo que haya objeción porque la mayoría son demócratas y los demócratas están esperando esto ansiosos, señores. Ustedes han visto el llamado del presidente Heriadan, eh, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Oh, santo padre, es que Heriadan es el alcalde de Nueva York. En Nueva York estamos y vivimos tratando informaciones y por esto este cruce de nombres. Pero sí, el presidente Joe Biden, señores, ha llamado mucho la atención para que este asunto con las armas se trate, que sea, que haya una reforma de armas, de la ley contra las armas cuanto antes para que estos tiroteos masivos, pues, de alguna manera tengan control, pero sobre todo el tráfico de armas, señores. Nos vamos con otra información ya para concluir. Tenemos, señores, que los inquilinos de Nueva York están, que pegan el grito al cielo con los aumentos recientes anunciados. Tenemos esta historia y con esto nos vamos. Tras aprobación de la Junta Reguladora, miles de inquilinos de renta estabilizada en Nueva York ahora pagarán hasta un 5% más en alquiler. La realidad es que esto viene a traer inconformidad, porque precisamente esos inquilinos dijeron esperar reparaciones y algún alivio, no un aumento en momentos que pasan por graves crisis económicas debido a los efectos que les ha dejado la pandemia. La realidad es que la Junta Reguladora de Alquileres de la Ciudad de Nueva York le dio paso a dos aumentos de tarifas. En el caso de arrendamientos por un año, el incremento será de 3.25% y en contrato de dos años será de un 5%. La realidad es que ellos dicen que primero la pandemia y ahora la inflación por este asunto de las alzas por estos conflictos armados que vienen y trajeron estas alzas y más inflación a los Estados Unidos, pero sobre todo señores, porque la crisis de la pandemia aún está afectando a todo el estado, de verdad que sí, fue el estado más afectado por la pandemia y sigue siendo afectado porque por ahí anda Omicron, señores, y sus subvariantes haciendo de la suya. Nos vamos por hoy mañana, los espero aquí nueva vez en Buena Noche, su servidor Aracelis Carvajal, no, mañana no, el lunes. Bye En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.